hola cómo estás a continuación te enseñaré a cómo ingresar a tu cuenta de office y por supuesto acceder a la aplicación de teams en donde ingresarás a tu clase virtual para esto es necesario que tengas a la mano tu usuario y contraseña de office recuerda siempre tener a la mano el folleto de usuario y contraseña entregado por tu tutor o si necesitas es un receteo de contraseña de tu usuario de office puedes solicitarlo a los docentes de computación y robótica así como el departamento de sistemas de la institución entonces una vez tengas a la mano estos datos puedes ir al sitio web de office.com e iniciar sesión con tu usuario y contraseña inmediatamente inicie sesión serás capaz de ver en la barra lateral izquierda todas las aplicaciones que tienes disponible en tu cuenta de office 365 selecciona la aplicación de tienes y listo te aparecerán las aulas en las que estás agregado para organizar las aulas este año escolar hemos creado aulas con la siguiente nomenclatura class el grado al que pertenece el paralelo seguido por el programa del bachillerato internacional sea este diploma o país y el año lectivo ustedes encontrarán una nomenclatura igual dentro de sus cuentas de tips en este caso tengo un alumno del tercero de bachillerato paralelo de que pertenece al programa de diploma por lo tanto darle clic aquí como acaban de ver el profesor acaba de iniciar sesión y el estudiante tendrá disponible el siguiente anuncio dentro del canal general simplemente el estudiante deberá dar clic a unirse y será capaz de entrar a la clase virtual con sus compañeros y con el profesor ahora bien tenemos casos especiales donde existen asignaturas especializadas tanto en el diploma y en el programa de años intermedios país un ejemplo de estos es el tercero de bachillerato que ve en la asignatura de informática este estudiante está en tercero de bachillerato ve en la asignatura de informática nivel medio y está en el grupo 2 del programa de diploma por lo tanto cuando él en su horario de clase tenga esta clase tendrá que dar clic y el profesor iniciará a la hora indicada según el horario la clase y el estudiante hará lo mismo simplemente dar clic a unirse no olvidarse activar la cámara y se unirá muchas gracias por tu atención y esperamos con ansia encontrarnos virtualmente en estos días